Amigos, amigas, bienvenidos a Conexión Europa Special Edition en el día de hoy. Final de Champions femenina con ella, con Marion Reimers. Y con él, con Emiliano Raji, pero sobre todo con ellas. Con ellas, con Barcelona, el equipo de Jonathan Giraldes entrenando detrás nuestro en este momento en San Mames. Un marco espectacular. Mañana aquí más de 50.000 personas para ver la gran final entre el Barça y Olympique de Lyon. Sí, muchísima expectativa, lógicamente, la que levanta este torneo. Siempre, Emi, pero además en una reedición de la final de 2022 y también la de 2019, que tiene amargos recuerdos para el Barça, que decía que ha crecido, que ha madurado, que ha aprendido. Y Aitana Bonmatí también metió un poco de picante ahí diciendo que ellas son las mejores del mundo. Sí, es cierto. Y así lo mencionaba también el entrenador del Barcelona. Lo venimos diciendo. Un partido también especial para Jonathan Giraldes, para Sonia Bonpastor. Con aroma a título y también a despedida. Entonces hay emoción en el ambiente. Y con alguna duda, ¿no? Porque veíamos el entrenamiento, por ejemplo, del equipo de Sonia Bonpastor. Y hay que ver si juega a Ada. Hay que ver cómo está Basdi, que hizo un intenso, un intensivo ahí aparte. Y después veremos cómo forma Barcelona. Si Alexia, por ejemplo, es titular o no. Esa es una extraordinaria pregunta. Muchas personas han opinado que no puede jugar junto con Aitana en el terreno de juego. Pero lo ha mostrado Giraldes que con los cambios hechos en el enfrentamiento contra el Chelsea, por ejemplo, sí es posible. Hay que ver cómo está. Bien lo mencionas. El estado de forma de Ada Hegerberg es dudoso. También se habló de eso en la conferencia de prensa. Para mí, que jugará solamente un par de minutos de requerirse. Obviamente se va a forzar la Noruega. Viene de varias veces de baja. Habló Karlyn Graham Hansen también de una apuesta muy interesante que tienen entre ellas. Porque la que gane va a tener que darle una asistencia a la que pierda próximamente cuando estén juntas con Noruega. En la selección de Noruega. Me parece muy bien. Y atención, porque a continuación vamos a compartir la palabra en exclusiva con Tiana Endler. Con la gran portera que tiene el Olympique de Lyon, que se sorprendió cuando Marion las dio como favoritas. Lo compartimos. Mira, primera vez que escucho que es favorito. Porque todos dan de favorito al Barça siempre. Y nosotras bien. Estamos aquí calladitas, entrenando, jugando, haciendo lo nuestro. Y ojalá demostrando en cancha que podemos ganar. La verdad que en una final el favoritismo no sé si pesa mucho. Yo creo que los dos equipos quieren ganar sí o sí. Y que van a dar todo por lograr esa victoria. Y cada final es distinta. Así que creo que ambos tenemos chance. Por igual. Bueno, ahí tiene Endler que dice que somos las primeras que le dicen que son favoritas. Pero, bueno, este equipo ha ganado ocho veces la Copa de Europa. ¿Cómo no va a ser favorito? Es cierto. El Palmarés, la vitrina, los respaldas al conjunto de Sonia Bonpastor. Recientemente campeón también de la división femenina en Francia. Y Barcelona que va por cuatro títulos en temporada. Porque llegan a nivel nacional. Ha ganado absolutamente todo. Y lo dicen ellas. No hay equivalencia. La final de la Copa de la Reina, por ejemplo, fue ocho a cero en favor del Barcelona frente a la Real Sociedad. Entonces, esta es la real competencia de Marion, los dos mejores equipos del mundo. Sin ninguna duda, tenemos una final inigualable a través de TNT. Así que ya lo saben. Acompáñenos. Los esperamos sábado, nueve de la mañana. TNT Sports, final de la Champions Femenil. Marion, quien les habla a Emiliano Raji. Así que nos reencontramos en cualquier momento en todas las redes sociales de TNT Sports. Adiós. Traducido por Marie Arias